La semana pasada nosotros les mostramos aquí como la policía supuestamente confundió a dos jóvenes en un auto o que a ellos le habían dicho que iban dos jóvenes por ahí o que iba un carro que se parecía a tal, bueno, le dieron una descripción. Ustedes saben que aquí hay muchísimos carros de los mismos carros. Entonces le dijeron que dos tipos habían atracado o algo así o que iban corriendo en un auto o varios tipos. Ese joven que se llama Sandy Guerrero es de Bávaro, trabajaba en Bávaro, en hotelería y un amigo de él que él había llegado de su trabajo en Bávaro y él se montó con un amigo de él en un carro y la policía dijo, ah no, estos son pum. Y paró, lo mató a ese joven porque aquí es así que hace la policía. Mata primero y pregunta después quién es el muerto. El otro está grave o estuvo grave, herido, le dieron dos tiros en una pierna y después se determinó que esos muchachos no tenían nada que ver con lo que había pasado. Yo quiero ponerles a ustedes, al padre de ese joven, de Sandy Guerrero, lo que él dice, para que ustedes lo escuchen. Buenos días, mi nombre es Tassiano Guerrero Solimán. Usted es el padre de la víctima. El padre de la víctima, el padre es Sandy Guerrero Solimán. Yo quería decirles algo, nosotros somos una familia humilde, somos nueve hermanos. En este pueblo nadie nos puede señalar como atracadores. Si alguien quiere decir algo, puede buscar y nos puede tirar por todos los medios que quiera, por Facebook, por televisión. Nosotros somos una gente humilde de familia. Hasta este momento nunca nadie nos ha visto envuelto en ningún tipo de problema lamentable, ¿me entiendes? Mi hijo, ellos van a tener que probarme qué fue lo que pasó, ¿me entiendes? Porque yo estaba acostado durmiendo, no puedo decir, pero todo el mundo lo que dice es que él no andaba en cosas malas. El uniforme, ellos se quedaron con el uniforme. El uniforme no lo quieren entregar, ellos tienen que entregarlo. Y tienen que decir quién fue el que lo mató, si fue el policía, si fue un capitán, si fue un general. ¿Quién fue el que mató a mi hijo? Tienen que decirlo. Porque ellos tienen hijos, tienen madres, tienen padres. Y el dolor que yo siento en mi corazón, eso no me lo quita nadie, ¿me entiendes? Era mi hijo. No quiero hablar mucho porque no quiero entregar la investigación que vayan a hacer ahora. Porque nos vamos a mover como quiera que sea, vamos a mover todo para que esto salga a la luz. Perfectamente, no sigan matando gente sinocente en la calle, que son unos mata gente no tan preparados para trabajar, no tan preparados para trabajar en este pueblo, para pregar con gente de su mano. Si usted agarra una gente, vivo, usted meta a los presos, llévese a los presos, no lo maten, no lo asesinen, que tiene familia que le duele a uno en el año. Una niña de un año que queda huérfana, ¿me entiendes? Esa niña va a quedar ahí huérfana sin su padre. Es lamentable, como yo veía mi nieta allí, que no sabe ni qué es lo que está pasando sin su madre. Todo eso, Dios está en el cielo y hay justicia aquí también que se van a hacer, ¿me entiendes? La vamos a hacer en el nombre de Dios, ¿me entiendes? Muchas gracias. Todavía hoy el Ministerio Público no ha dado una versión sobre eso y la policía tampoco. Ese joven venía de trabajar, le quitaron el uniforme para que no vieran, cuando se dieron cuenta que era un muchacho que venía de trabajar, el muerto, Sandy. Le quitaron hasta el uniforme y no se lo quisieron devolver al padre. Pero eso ha generado una indignación tan grande en Higüey que yo quiero que ustedes vean la multitud de gente que ha ido hoy por la cercanía del Palacio de Justicia de Higüey a protestar por ese asesinato y la herida al otro joven. Creo que tenemos el video por ahí. ¡Gracias! 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 últimos dos años o tres años de esa manera de que no que nos confundimos que no eran ellos que no que íbamos persiguiendo y viene un carro parecido al que estábamos persiguiendo y lo matamos y ya ahora coincidencia de la vida nunca matan a un hijo de un funcionario de un militar de un poderoso siempre matan a infelices a personas que son hijos de nadie hijos de nadie entonces es posible que aquí como quiere el ministerio público el procurador el presidente el poder que todo el mundo esté callado con eso que no se diga nada que no haya una sola voz disidente que diga que esto tiene que parar un hijo de un infeliz ese hijo vale para ese infeliz igual que vi que vale un hijo del presidente para el presidente igual que vale el hijo del empresario más rico para su papá no puede ser así la cosa no se puede andar matando muchachos por ahí como que son cucarachas muchachos que venían de trabajar de su oye de casa el caracha le gente buena que puede aportarle a este país pero además que es lo que pasa lo que que eso no le importa un ministerio público que está para apañar y hacer truculencia trampa sólo para eso y un gobierno que eso es lo que quiere eso no puede ser este país tiene que cambiar tiene que cambiar y a propósito no se muevan de ahí porque aquí hace unos días el procurador dio unas unos datos de que la institución que él dirige es la más transparente con un 94% y ahora acaba de decir que las estadísticas demuestran que aquí ya no se están matando mujeres oigan que no que que las mujeres que se están matando son muy pocas en relación a cuando él llegó ahí y ustedes saben todas las mujeres que que han matado en estos días en menos de una semana han asesinado cuatro en violencia doméstica doméstica pero quien le responde a él en el próximo segmento cuando yo regrese es Uchi Lora así que no se muevan para que ustedes vean lo que dice Uchi al procurador sobre los asesinatos de mujeres por violencia doméstica